El puente de Malvinas Sobre Malvinas ha pasado mucha agua por el puente y las secuelas de 1982 no se olvidan mucho menos cuando estas fechas no son solo un día en el calendario sino un símbolo de la soberanía nacional y la reafirmación de los derechos de Argentina sobre nuestras islas Para mi la soberanía es tomar decisiones propias, es ser libre es el derecho que tiene un pueblo o una nación para poder elegir su gobierno teniendo además intervención en la publicación de leyes y respeto en las mismas en el territorio nacional Defendiendo dicho territorio y sus riquezas naturales y económicas sociales y culturales es la capacidad de decisión sobre ese territorio Para mi soberanía es que se respete lo que tenemos por ejemplo nuestro territorio La soberanía es la autoridad del gobierno que ejerce en un territorio y las leyes que se instan para los habitantes del país Para mi la soberanía es el derecho que tiene el pueblo de elegir a su representante Continuar reclamando nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y la zona austral de nuestro país es seguir brindando nuestro homenaje a quienes dejaron sus vidas en esas tierras El 10 de junio de cada año se conmemora el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico Rememorando la designación del primer gobernador argentino en las islas En 1829 Luis Bernet Su mandato duraría hasta el 3 de enero de 1833 cuando fuerzas británicas ocuparían las Islas Malvinas Expulsando a la población y las legítimas autoridades argentinas así establecidas Reemplazándolas por otras de origen británico Pensar en Malvinas es reafirmar día a día nuestra soberanía Son argentinas por derecho Son argentinas por razón Son argentinas por historia Y sobre todo por pasión Es por ello que queremos reafirmar nuestro compromiso De trabajar para la formación de una ciudadanía Que defienda siempre y pacíficamente La soberanía, la integridad territorial y el anticolonialismo Como bases de una Argentina Con plena independencia Que a través de los medios de comunicación Se eduque e informe siempre en estos mismos valores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!